Deja, pregúntamelo donde estamos Ay, donde estamos, perdón, disculpe usted Estamos en plena plaza de armas hoy, viernes, tal vez de agosto En directo para una Tweet Camp Pero no, no tan cerca porque se van a alojar Y esta es la profecía del fin del mundo ¿Quieren proclamar esto, güey? ¿Cuántos van a ir a las naciones? Díselo el Señor, yo iré, Señor Yo iré, Señor Yo iré, Señor De tu ser de tu venida Quitándole la careta Al hijo del diablo Al cuerno grande Del macho cabrío Al hombre de pecado El hijo de perdición Gracias, Señor Dale un aplauso Me da miedo, supongo Dios 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!